Buenas, panas, hoy me encuentro mejor jajaja, gracias por entender mi falta de vídeos y la inactividad por la que paso este canal recientemente. Bueno, hoy les enseñaré a tener monedas de manera infinita por así decirlo xdd. Para hacer esto, deben comprar y tener 15 mil dólares monedas para comprar, batalla infinita en el apartado de, minijuegos, comprar batalla infinita, ahora necesitaremos las siguientes plantas, deben tener ya comprada la gasoseta para hacer este truco. Ahora si, sigamos con la demostración, les dejo jajajs. Si no tienen los 10 lugares para poner las plantas yo les diría, que pondría el ajo y no la calabaza, y poner unas margaritas extras para que el zombie deportista no llegue en las primeras banderas SJJSJS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!